La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Bien amigos, siete y cincuenta y nueve, cuando recibimos a nuestro primer invitado en el día, el doctor César Augusto Roque, director del hospital. Doctor Darío Contreras nos acompaña en esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, por venir temprano en la mañana para acá, para Distrito Informativo y sacar tiempo de su bien apretada agenda. Gracias a todos, es un placer para mí y para ustedes. Bueno, nosotros queremos saber, ¿cuál es la situación actual del hospital Darío Contreras? Más allá de la cantidad de gente que llega, porque ese hospital es el hospital. Recientemente habían declaraciones de un galeno de que la situación era crítica, ¿qué tan cierto es eso? Vi después una declaración desde el hospital de que no era cierto, que estaba en óptimas condiciones. ¿A qué vienen esas críticas que se hacen dentro de los mismos galenos? Tú sabes que estos cargos públicos, después que tú tienes dos años, la gente aspira. Y es mejor apagar una luz, es decir, desmeritando la otra luz. Es mejor que tú brilles. Pero todo fue desmentido, eso fue en medio de una asamblea del colegio médico, presidida por el profesor Senencaba. Y todo se esclareció. No sé por qué, si no es así, el hospital Darío Contreras, que es el hospital de trauma más grande de Latinoamérica. Donde se hace gente, señores. Sí, 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 es un hospital de 280 camas. Casi son cinco hospitales, Servicio Nacional de Salud. Actualmente, los números hablan solo porque están en las redes. Están en sus mejores momentos. Con récord, récord de cirugías. Un hospital que está en deficiencia, no puede sacar 40 cirugías mayores de alta gama diaria. No hay manera. Bueno, eso también, doctor, tiene que ver con la calidad. Y aquí nos quitamos el sombrero de la calidad de docentes que tiene el Darío Contreras. Que con todas, yo recuerdo un amigo, un compañero de trabajo me explicaba antes de ayer que una vez tuvieron que operar en el pasillo, en el Darío, con una lucecita a un paciente y todo salió bien. O sea, también hay parte de... Lo que pasa es que tú puedes tener un buen médico, pero si tú no tienes una buena sala de cuidados intensivos donde pasar ese paciente, entonces esa operación simplemente te puede causar una sepsis y el paciente ya te muere. Bueno, la situación actual, el hospital cuenta con 14 salas de cirugías, todas abiertas, todas abiertas. Y 21 cámaras de intensivos traumatológicas, que es el más grande del país. Más grande, más grande. Y se atienden alrededor de unas 200 emergencias diarias, todas traumas. Algunas de delincuencia, de puñaladas y heridas de almas de fuego. Y con una consulta abierta que puede sobrepasar los 300 pacientes por día. Esos números, personalmente, este año han bajado. Cuando yo empecé hace dos años la gestión, veíamos unos 200 a 250 pacientes diarios. Estamos manejando unos 60, unos 80. Y no es por el Darío. Yo solo soy el receptor, yo soy el efecto, no la causa. Pero sí ha bajado. Y más que nosotros tenemos el Gran Sato Domingo. Se ha mejorado mucho con la DGC, que el uso del casco. Ya tú te das cuenta que se ve hasta feo, motorizado, un delivery, sin casco. Y eso hace que tu accidente te caiga, te golpea la cabeza, no te muere. Y yo te resuelvo el fémur o la tibia que te rompiste. Pero el hospital ahora mismo está en plena capacidad operativa. Y con un departamento de imágenes grandioso, donde usted tiene departamentos de Rayo X, sonografía, tomografía, que estoy ahora cambiando los equipos. Y resonancia 24 horas, completamente gratis. Allá lo cubre todo, la mayoría de los casos, el SENASA. Y el SENASA porque ningún seguro. Sí, nosotros trabajamos con todos los seguros. Pero cuando es riña, por ejemplo, si es una puñalada, es riña. Y se demuestra que como que el seguro se pone... No, no, nosotros no acatamos eso. Entonces, voy a dejar de ver 30 pacientes. No, claro. No, no, no. Se atiende a todo el mundo. Entonces, también dice que los que están embriagados no deben verse o no descubren. Sí. No, no. Doctor, pero el Darío Contrera, de hecho, es un hospital que fue sometido a remodelación. Y cuando llegó esta nueva administración, la recibió, sin embargo, la infraestructura. Y también tendría que ver parte con la denuncia que hacían los médicos. No estaban en condiciones óptimas. Yo llegué a entrar al Darío Contrera, donde todavía, aparte del techo, usted veía que había muchísimas filtraciones, otras áreas que no estaban terminadas, algunas deficiencias, sobre todo también en la parte de algunos equipamientos y ese tipo de situaciones. ¿Eso se subsanó o todavía permanece esa situación en el Darío Contrera? Hace dos años. En Los Aires también tenía una situación con Los Aires. Hace dos años, cuando llegamos, el hospital fue intervenido por el Servicio Nacional de Salud a la cabeza de Mario Lama. Y el gran problema de la remodelación no fue tan mala, sino que los techos, el trabajo fue pésimo. Entonces hubo que levantar toda esa capa de cemento, toda esa permeabilización, reintervenir en el hospital, que el hospital no es un edificio, nosotros somos una ciudad. Sí, es una ciudad. Es inmensamente grande, un hospital con 1.400 empleados y 250 médicos. Entonces hubo que invertir, reinvertir, por una cosa que ya se había gastado, 54 millones de pesos otra vez. Eso tomó nada más y nada menos que casi unos 8 o 10 meses. Nosotros bajo agua. Entonces, para poder hacer eso, había que mover unidades de aire acondicionado, 156 unidades de aire acondicionado movidas, para poder sellar abajo y volverlas a poner. Cada unidad es del tamaño de un automóvil. Y se pudieron, se pudieron... Todo está resuelto. Todo está resuelto, el aire, y no se perdió la unidad de aire acondicionado. No, no, es moverla para sellar. Pero lo bueno de esto es que la compañía, que se acreditó, que ganó la licitación, tiene una garantía de 15 años. Cada sitio que me ha venido... Ahora ya pasó la prueba de fuego con el aeroclón, con Fiona. Así ya sometimos a los extremos de más de 20 pulgadas de agua, el pluviómetro. Así, encontré dos ranuras. Y ya el otro día se llamó y fueron y sellaron. Así tiene garantía, que eso es lo importante. Magnífico. Hoy apareció un informe de lo que se gasta el Estado Dominicano por los accidentes de tránsito, en pérdida de vidas, en accidentados. ¿Cómo eso se ve reflejado en el hospital? O sea, ¿qué valoración usted tiene de los casos? Tanto que hablamos del COVID, la epidemia. Salimos del COVID, pero la que es perenne es la epidemia de los accidentes de tránsito. Las ARS, las limitadoras de riesgo de salud, que el 90% de los mismos pacientes son de SENASA, invierten en aproximadamente unos 2 a 5 millones de pesos diarios de implantes. Eso lo pagan las ARS. ¿En implantes para los accidentes? Sí, eso gasta el Estado. Es decir, casi da para comprarle un carro, en vez de para quitarle el motor. Daría, el Estado le salía mejor regalarle un carro a cada motorista de eso. Le sale más barato. Wow, la verdad es que... Bueno, precisamente, además de esta cantidad de personas fruto de los accidentes, el Darío, y ahora en Santo Domingo tenemos el Ney Arias, que allá hace unos años se está operando, como las dos hospitales... 12 años. 12 años, exactamente, los hospitales de trauma en el país, pero el Darío sigue siendo el principal. ¿Cómo también esta recepción de casos que tienen que venir del interior? Porque, precisamente, en el sur no tenemos hospital de traumas, así que puedan atener directamente... ¿A parte del deazo? Claro, ahora. Ok. Porque, entonces, siempre está el tema de la demanda de que los pacientes del sur tienen que traerlo a Santo Domingo, precisamente por la falta de trauma, también en la línea noroeste, que es una situación complicada. O sea, ¿cómo manejan esa parte? El enfoque, el Ney Arias vino a resolver un gran problema. Vino obligatoriamente, si no estuviésemos colapsados, porque casi los números míos se parecen a los del Ney. Eso quiere decir que no aguantaría el hospital Darío Contrera per se. Con respecto a los pacientes que se refieren desde el interior, eso ha bajado abruptamente. Se han activado todos los departamentos de ortopedia en todos los hospitales. Todavía me llega mucho del sur de Asua, San Juan. Pero, un ejemplo de San Cristóbal, el Pina tiene dos años que no manda a un paciente para el hospital Darío Contrera. Su departamento está completamente activo, a la cabeza del doctor Lidio Cadet y el doctor Susman. El Cibao, ni pensarlo, que manda en un paciente, porque tiene el hospital Cabral y Báez, que es un hospital docente universitario, un gran departamento de traumatología y ortopedia. Y el hospital del Pino, el hospital Juan Bosch, que es un hospital élite, que resuelve... Qué lástima que la cantidad de camas no nos da, porque es un hospital apenas de unos 90 o 100 camas. Sí. Esa área aguanta más. El proyecto que hay ahora es que se van a abrir de unos tres a cinco hospitales de trauma. Porque ustedes son un hospital que son docentes, enseñan, van formando profesionales a medida que van operando. Y hay muchos lugares a donde hace falta, en realidad, cirujanos especializados. No han pensado en mandar estos mismos docentes, estos mismos jóvenes que están aprendiendo para que vayan a diferentes partes. Es que la realidad es que ya los departamentos de ortopedia están completamente colmados en el país entero. Es decir, cuando yo llegué al país, éramos 116 ortopedistas. Ahora, actualmente hay 761 en toda la esfera nacional. No hay un hospital que no tenga departamento de trauma. Usted va al Morillo Quindela Vega, usted va al hospital que guste. Tiene un departamento de ortopedia. Pero puede dar respuesta, porque, por ejemplo, en el caso del Darío, que nos informa que recibe mucho del sur, es porque en el sur tienes Barahona, Bauruco, Independencia, tienes San Juan y tienes todas estas comunidades que, o sea, no cuentan con eso. No, 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 resuelven el 80%. Es que el hospital, nosotros es un hospital élite de alta gama. Un hospital que ya me llega con problemas que no lo resuelven en ninguna parte del país. El departamento solo de columna tiene 8 cirujanos de columna. Tenemos 2 cirujanos de mano, 4 cirujanos pediátricos. Es decir, todas las cirujías muy especializadas. Ah, esas son las que están recibiendo. Tiene que ser un solo centro, obligatoriamente. En ese caso, el Darío y el Ney Arias cumplen esa función. ¿Tienen planes de nuevas tecnologías, implementar, de horas? Todo el tiempo, todo el tiempo. Actualmente se está cambiando el tomógrafo, porque un tomógrafo viene para unas 500 mil exposiciones. El de los otros tiros yo al millón. Y el servicio automáticamente ya está cambiando el tubo. Pero está instalando un tomógrafo de 128 cortes de alta tecnología para finales de este año. Y tenemos actualmente en el almacén, preto a instalarlo, un resonador de alta tecnología, de tecnología de punta. Está en el hospital. Todo esto implica mucho costo para el Estado. Mucha inversión. Sí, en el caso de las máquinas para las... Estas que nos acaba de mencionar, estaban para unas 500 mil. O 500 y se le da al millón. Eso implica un costo para el Estado. También este tipo, sobre todo vinculado otra vez con el tema de los accidentes de tránsito, que tiene que dar respuesta y que la población llega. ¿Qué tan alto es el costo que tiene para el Estado? Esa misma situación que tiene que afrontar, precisamente vinculada a los accidentes de tránsito y otros que no necesariamente sea accidente. Pero nuestro mayor mal son los accidentes de tránsito que nos mantienen en el quinto lugar a nivel mundial. Es extremadamente altísimo el costo. Lo que estamos obligando es con una epidemia. Hay asoman luces de que la cosa está bajando, que no está bajando la emergencia, no está bajando la consulta. Seguimos agolpados, seguimos agolpados, el hospital está completamente lleno, overbooking. Pero ya tú puedes medir en la emergencia los casos que se ven a diario, que era de 200 a 250, y de buena primera, de enero para acá. Acerquese un poco al micrófono. Ay, perdón. 1.60, 1.80. Entonces sí se nota que las autoridades están trabajando, el INFRAN, que es la situación que se carga de estas cosas, vializar, pavimentar las calles, fiscalizadores de la gente de la IGC. Entonces, lo importante es que sepamos que el hospital Darío Contreras, en realidad no se está cayendo a pedazos, como dijeron hace menos de un mes. No se está cayendo en pedazos, está en óptimas condiciones. Hoy vivimos en una época muy digital, gente van a ir y van a chequear, pueden ir, chequear lo que sea, porque no van a encontrar nada. Este es un hospital que está en condiciones para darle, en realidad, servicio a la ciudadanía. Siempre hay déficit en tu casa. Hay un día que la habitación del lado de la mitad no prendió el aire acondicionado, y tu casa no se está cayendo. Llamas al técnico y ya te arreglan el aire. ¿Entendido? Entonces, siempre, siempre tengo algo dañado, porque es inmensamente grande. Muy grande. Hay una cama que está rota, y automáticamente se interviene, cambian la cama, la soldamos, la arreglamos, y se hacen cosas. Pero siempre tenemos un déficit. Hoy tengo ya 10 días sin tomógrafo, pero hoy terminan de instalar el nuevo tubo, reparación, el fin de semana hay tomografía. Pero no se está cayendo en el hospital, porque el Servicio Nacional de Salud trabaja como una unidad monolítica. ¿Qué hace? Yo no tengo tomografía, no hay ningún problema. El CRUE mueve a los pacientes hacia Semadoja, se hacen todos los estudios, al paciente se le sigue haciendo la tomografía. Respecto a insumos, que también dijeron que teníamos crisis, mis almacenes están completamente llenos, por promesas. Y cuando haya un déficit, los hospitales trabajan como una hermandad. A mí, si me falta una caja de solución, la Andrón me manda mi caja de solución prestada, que yo no se la devuelvo. Y así mismo yo le devuelvo, y entre todos los hospitales nos ayudamos. Y nunca va a haber déficit. Es decir, no se puede acosar de que hay esas cosas. Bueno, la verdad es que se está trabajando, y estamos hablando con la persona que está adentro, que está dirigiendo, y que le dice, venga, que aquí no hay ningún problema, el doctor César Augusto Roque, quien nos brindó el honor de su presencia en esta mañana aquí en Distrito Informativo. Él es el director del hospital, doctor Darío Contreras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo a ustedes, quédense con nosotros. Vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.